qué tal amigos qué tal de su canal el salvador en el campo aquí estamos en este vídeo quiero aprovechar para agradecerles hace unos días publicamos un vídeo sobre cómo les parecen los precios algunos precios de las raza gear y miren que hicieron muchos comentarios y muchos me parecieron muy muy interesantes y otros también hablaron sobre el tema que mencionábamos sobre si es una que generalmente en el canal no decimos el precio de algún ejemplar no porque no queramos sino porque no lo tenemos y ahí se generaron opiniones sobre por qué algunos consideran que perder el tiempo y porque mejor de un solo todo respetable y lo vamos a comentar verdad porque me parece muy bien todos los aportes que ustedes hicieron y vamos a tratar de primero de agradecerles y compartir con otros estas opiniones porque me parece que son muy interesantes y muy enriquecedoras y me gusta que han dado opiniones bastante respetuosas por ejemplo un amigo dice que él entiende que la genética pues tiene su precio pero a él particularmente le parece que los precios son muy altos y respeta que cada quien pueda tener diferentes opiniones así es que gracias amigos aquí otro nos comparte esta opinión ahorita no voy a decir nombres quiero respetar claro si ven el vídeo y van a ver quién lo dice pero aquí no quiero decir nombres porque lo importante son las opiniones verdad pero les agradezco a todos los que han participado por ejemplo dice aquí un amigo que el problema más grande es que algunos garantizan dar el registro pero cuando dice después de comprado quiere vender el animal el registro ya no sirve porque sale que he sacado en el salvador pero los animales son de méxico y aquí pone incluso en santana lo dan bueno este mayor no lo manejo mucho pero gracias por haber por mencionar este detalle también y si alguien pues sabe de esto pues pues nos lo dice y está bien otro opina de esta manera dice ese precio es ridículo yo en el vídeo di varios precios a ver quizás se refiere a uno específico en el en la portada de pudo yo puse 8.000 que pueden estar algunos pero no es que todos valgan 8.000 verdad pero igual dice que el amigo ese precio es ridículo en méxico cuestan 40 mil pesos mexicanos que es igual dice a mil 800 o 2 mil dólares el amigo aquí los compró en chiapas así es que eso menciona él y si hay otros amigos de méxico que puedan confirmarlo de hecho déjenme ver aquí hay un par de respuestas dice el amigo contestando aquí al que escribió de méxico esto he visto en las ferias buenos animales y rondan precios que menciona gran diferencia que no ayudan los precios y luego otro dice disculpe por mi comentario yo tengo un toro y bien cuidado y sólo me dan 700 dólares y ir puro por ternerito todo flaco que esa cantidad entonces no están de acuerdo con que se den un precio muy alto verdad pero como les digo yo no manejo lo de los precios yo sólo los doy a entender pero sí que estábamos hablando de eso de cómo se dan en otros países aquí el amigo dice que en méxico y esto ya hablar en oro en cantidad 40 mil pesos que no sé cómo estará el cambio ahorita del peso al dólar ya eso se averigua rápido en google verdad pero si aquí lo que dice está entre 1800 a 2000 dólares y otro comentario dice para el comprador no es justo porque aparte de comprarlo hay que pensar en el cuidado del ganado que también es caro y una observación que la haces yo veo que las ganaderías poco mueven el ganado por ese motivo no cualquiera compra sólo que tenga un presupuesto grande pero uno como salvadoreño que va iniciando no es justo pienso que muy caros bueno recalco es la opinión de alguien que no tiene presupuesto alto le agradezco amigo también este comentario y si varios nos dicen eso que hay que de hecho nos dicen que vayamos a ganaderías humildes porque hay que pensar que en los más pobres y bueno cositas así verdad y vamos a mencionar este comentario también dice desgraciadamente eso a veces pasa porque la gente compra sin saber acerca de la raza y también sin saber dónde pueden encontrar los ejemplares puros y a buen precio recomendación que hace aquel amigo estoy leyendo el comentario muchas veces es bueno ir a las expo ferias ganaderas y menciona que eso se hace mucho en México así uno va conociendo un poco de lo que es cada raza se va acostumbrando a sus características donde crían ejemplares puros y con alta calidad tanto para la leche como para la carne y así se consigue uno a un buen precio remata el amigo diciendo ya pagar ocho mil dólares por un semental de un año y medio quizá dos años es mucho porque al final lo más que esperas tenerlo cuando empezamos a meter una buena genética será unos tres a cinco años cuando mucho y ellos se da saldrían no más de seis mil dólares por un toro ya probado con su registro de por medio incluso las crías por transferencia de embriones salen muchísimo más baratas y eso sí son probados y aquí pues excelente muy completa esta opinión y le agradezco al amigo y si esto último de la transferencia de embrión es una alternativa también para para ello también tiene su precio pero bueno ahí es de ir midiendo el balance como dijo el amigo anterior así se va viendo hoy y calculando el presupuesto esta también me pareció muy interesante dice ese ganado guir es buena genética pero ya mezclado no tiene buen precio los números son los que dicen si es rentable otra opinión dice para uno que empieza no es justo es demasiado hay que regatear primero yo animo a eso de regatear por mi parte porque yo lo miro como comprador de cosas pequeñas verdad yo pues regateo regateo no quiere decir que eso es 100% garantizado pero es una forma también y para que vean que no solo hay opiniones bueno aquí dice otro yo soy de una condición o opinión quizás quiso decir y siempre lo digo la buena calidad tiene su precio y se paga luego el cuento en experiencia dice nosotros hace un año y medio compramos un guir puro con registro y pagamos dice 7 mil dólares y apenas cumplió tres años de edad ya tenemos más de 10 crías de él gracias a dios es muy buena inversión aquí ya ven hay de todo tipo de opiniones y eso es lo que lo que me gusta yo me estoy beneficiando de esto que están poniendo y no estoy diciendo que unas son mejor que otras porque todos me gusta que comparten sus experiencias y eso es de los que queremos enriquecernos y quiero compartir con otros porque hay muchos que van iniciando y quieren saber de esto y espero y voy a seguir tratando este tema y espero que esto les ayude para cuando ustedes quieren tomar la decisión de en qué van a invertir y espero que les guste esta dinámica porque así es como se aprende debía aclarar al inicio que las imágenes son de archivo no vayan a pensar yo cuando hacemos un video para promover algún ganado trato de decirlo para no confundir porque ya me han reclamado perdónenme que no lo dije al inicio espero que me apasioné porque me emociona como han opinado aquí al respecto ya un amigo aquí dice que los comentarios negativos eso es opinión de él, no mía son de personas que no saben de calidad está bien, gracias por la opinión y así es, lo menciona con franqueza yo solamente lo comparto si tengo mi propia opinión pero no soy experto así es que no creo que le sirva de mucho quizás lo diga en un momento ahí cuando estemos en otra tertulia de esta bueno, ya está terminando el video pero les agradezco voy a, más adelantito hago otro para seguir compartiendo más de lo que ustedes nos dicen porque está muy interesante este diálogo soy Ricardo Escobar gracias por vernos en este canal El Salvador en el campo y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!